hola gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo trayéndoles guarda el takes donde lo dejamos lo que he hecho en detrás de cámaras es mejorar a full a la princesa miren ya al max y la guaran está le cambió el escudo porque este es mejor porque tiene defensa y vida y eso está bien para esta variante y también subí el nivel 78 el anillo de reina de hielo ahorita de momento mientras consigo uno mejor porque este anillo creo que no viene bien para la princesa viene mejor para las variantes de agua así que lo dejamos de momento y con esta caballero pues no he hecho nada así está bien y este menos este no lo pienso subir pienso cambiarlo por esta eva porque tengo su arma no estaría subirla y todo eso pero no tengo piedras ahorita de despertar así que vamos así ahorita y vamos a vamos a invocar a ver si me sale herina o por cual voy creo que si voy por irina o deje ver el banner bien porque no me acuerdo y creo que si voy por irina si no me sale pues ya ni muerto al menos me sirve los las millas estas para romper el límite a los héroes pues vamos a darle tenemos suerte nada al menos tengo nuevos personajes creo que ya me voy a esperar hasta que ya cambien el banner y ir por nari creo que es mejor me va a servir mucho en las batallas si no saben quién es nari a ver espérenme esta es nari dónde estás ya me la pasé a ver básico este es nari vamos a ir por ella cuando salga el nuevo banner esto lo hago detrás de cámara así que vamos a darle a donde lo dejamos ahora sí vamos a hacer primero las subfases de volada no hombre ahorita está mamadísima la princesa creo que es ahorita es más poderosa que el caballero así que está bien ya saben es puro combate en estas subfases ya listo nos hemos devolado ay perdón por si escuchan ruido es porque no ando solo otra vez ya saben los fines de semana no ando solo ya todo me lo pongo órale vamos rápido que quiero hacerla misión principal la banner es que nada más era puro combate vamos a ver si en el siguiente banner tengo suerte y me sale nari estaría muy bien me ayudaría mucho aquí está la misión pero vamos a hacer la otra subfase ya saben el web relleno de naruto también existe en guardel tales vamos rápido hora de saquear si capitán rachel pulsa tu el interruptor capitán vamos a robar a personas inocentes de nuevo que quieres decir descubrir una isla del tesoro luchar contra un kraken cuando lo cuando lo hacemos isla del tesoro kraken un kraken estas de coña a que si una isla del tesoro que tal una isla hecha de galletas vaya esta novata es la es la monda no estoy de coña un verdadero pirata rachel si capitán no hay tiempo para jugar vuelve al trabajo rachel tu respuesta si capitán no esta rachel nada más vive en su mundo devuélveme lo devuélveme lo buen trabajo pida todo lo que puedan podemos vender si capitán rachel sígueme ahora pues vamos rápido ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? listo gracias caballero no estos no duran nada qué nanitos más cansinos ahora corta la electricidad capitán es realmente necesario encerarlos podríamos 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 matarlos a todos jajaja no seas tan cruel jajaja si si los matamos ya no podemos volver por más verdad o tiene sed de sangre no capitán abre esto silencio pues vamos a salvar esta gente pobrecita rachel quería hacer los de one piece pero no no se le va a hacer y luego pues ya corte la electricidad ah no es así ah no tengo que activar la electricidad sí 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 entonces así así y listo ahí está gracias amable caballero yo haciendo lo contrario cagala más miguel cagala más aquí está el tesoro bien y ahora sí lo bueno que de este nivel no hay cubos ni monedas para explorar así que vamos rápido papá cabrones deja de paz al chaval estás bien poción sanadora por ahí en la en el almacén una poción una poción necesitas esa poción hay otra vez la mula al trigo que eres enfermera ahora yo yo soy no pierdes el tiempo vamos a salvar al señor creo que aquí en este nivel vamos a desbloquear a la pirata de que si es buena no sé desconozco de esa de esa héroe nada más conozco un poquito bien a los héroes de tres estrellas pero de dos no gracias si te parece bien salva a mi hijo por favor ya di es todo acá ahora hay entonces no se acaba aquí esta subfase no entonces si si desbloquea otro otra subfase voy a hacer la principal de una vez mejor vamos ya no mejor si vamos a hacerlo de volada os vamos rápido ay perdón pues escuchan ruido espero que nos escuche hay intrusos acercándose nos han seguido eso podría ser un problema que alguien vaya y se deshaga de ellos deshacerse de ellos se refiere a matarlos si como recompensas podrás elegir tu primera de los botines jeje capitán me podría quedar con esos niños el pinche enfermo eso me molaría capitán yo voy capitán yo me encargaré de ellos rachel no esperaba que te ofrecieras voluntaria de acuerdo te daré una oportunidad a por ellos si capitán vamos a matar a ese enfermo papá pero ahorita vamos a enfrentarnos a rachel si los asusto con esto quizás huyan sin más eh tú pírate antes de que te haga daño si como no ella no puede cargar la bomba si pero me tengo que comer la bomba no te dejaré pasar ¿cómo? ¿qué? ¿cómo has llegado aquí? no lo diré otra vez pírate esta es tu última advertencia ya me han amenazado miles de veces y no ha pasado nada listo listo quien sabe cómo pasó Rachel ahí pero bueno ahí vamos a darle ese botón verde o que si no reinicia todo mira hasta aquí cabecita ah cabrón es la el sombrero también me engañó gacho lo siento estoy aquí estas cajas están llenas de explosivos ¿sabes lo que es eso? ¿sabes lo que eso significa? si las enciendo te harán volar en pedazos así que dime que te vas a que te vas a pirar entonces te dejaré ir eh madre del amor hermoso no estás no estoy de coña de verdad de verdad verdaderamente voy a detonarlas ¿crees que voy a de... ¿crees que voy de farol? pues bien te lo... ¡ay cabrón! te lo mostraré neta lo... las palabras en español de España no... no puedo no miento son... explosivos de verdad por favor dime que te... vas a pirar te vamos a salvar a los niños no los va a detonar ¿tú no tienes miedo de morir? ¡ah! no mames no ah venga cabezota ¿qué haces? vamos a sacarte ahora empujad ole solo un poco más ahora empujad ahora empujad ole solo un poco más ahora empujad ¡ah! ¿tú de verdad? ¿de verdad quieres morir? La estupidez te viene pequeña Te enteras Ja, disculpa No, no has hecho nada malo Todo lo contrario, has estado increíble Venir aquí arriesgando la vida para salvar a los niños Yo también quería ir a grandes aventuras como pirata Pero que hice después de unirme a la tripulación Robar de las aldeas y lastimar a la gente ¿De eso se trata ser pirata en realidad? Pues sí Debes tener confianza Un pirata debe tener confianza Sí Si es así, es la pirata que quiero ser Robar y secuestrar no van con la rosa carmesina Pero ayudar a los niños sí Soy la mujer que va a ser la reina pirata Deprisa vamos a salvar a los niños Tiembla Luffy, tiembla Tienes una rival, tiembla Ja, se va mal A ver, primero vamos a hacer Creo que vamos a llevar la antorcha Por si las dudas Ja, qué bueno que me la traje Ahí está Ya llegamos Ja, 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 ja Buen trabajo, chavales Ahora solo esperamos a que Rachel se deshaga de ese caballero Y nos piramos de este estercolero Ja, ja, qué suerte capitán Rachel, ¿podrías explicarte? No te habrías atrevido a traicionarnos, ¿a que no? Apuntarme con un arma Estoy harta de hacer de abusona con vosotros No me hice pirata para eso Libertad a los niños Eh, si eso es lo que quieres Entonces a dormir con los peces Que la chingada Acabo de entrar en calor Vayan a la rosa Camisín nos ha salvado Gracias, Rachel ¿Estáis todos bien? Sí, estamos bien Pero hambrientos Sí, es normal Vámonos a casa Os llevaré a casa sanos y salvos Niños Ah, no vale, de eso no manchen Ya de por si me cuesta leer triple Estamos todo bien Sí, esta gente nos salvó ¿Qué? Espera Ella Ella es la que secuestra a los niños Sí, yo, yo No, papá Ella es la que nos salvó ¿Os ha salvado? ¿Os ha salvado? Gracias de nuevo Quiero crecer y ser un pirata molón como tú ¿Molona yo? Ha estado sembrada Libertad a los niños Entonces a dormir con los peces Rachel, Rachel ¿Cómo puedo convertirme en un pirata molón como tú? ¿Eh, pirata? Ajá Así que quieres ser un pirata Solo recuerda Siempre Sé confiado Sí No lo olvidaré Pues ya no Pues vámonos ¿En serio? Ah, iba a dicho ¡Espera! No te has dado No te he dado las gracias aún He estado en lugares con barbá gris Pero siempre que contigo Siempre siento que contigo he empezado mi nueva aventura Gracias Todas esas gracias a ti Te lo agradezco Creo que dijo así Tú dijiste que estamos en una travesía, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo que me he dado cuenta Para convertirme en un verdadero pirata Necesitas buenos grumetes Va a ser la caña o viajar contigo Entonces ¿Qué te parece si me llevas contigo? No Ya ven Les dije que aquí conseguimos a la chica pirata Hora de antojar Se ha dicho Listo Ahí se alcanzamos A hacer la misión principal Sí, lo voy a hacer de volada Creo que tiene que salga del vidrio largo Ya ni modo Le tomo este video Posiblemente lo vean el martes O O el miércoles, no sé Ahorita es Cool Gears, ¿no? Hasta el lunes posiblemente O el martes Porque ahorita no hay nada Porque ya hice todo Pues vamos A la misión principal Y Y acabamos el El videíto Chimuelita Contemplar mi obra maestra La esperanza La esperanza definitiva De la gente Teatán El Teatán de hierro Qué buena Loli Vámonos Qué te parece Es una pasada Que si Reairemos a los invasores Salvemos a todos Así luego salvemos a Canterbury No te preocupes En fin Vamos a darle escaña Dame un segundo Déjame Explorar Porque aquí hay algo Miren Creo Sí Sí Es cierto Cómo lo sabía Ya saben Hay que explorar Primero Aquí está el tesoro Y una misión secundaria Tú estabas Con Mariana Los invasores Se han apoderado De nuestra base Hay una secuencia De autodestrucción Para situaciones Como esta Pero me he visto Obligado a Replegarme Antes de poder Activarlo Es un trabajo Peligroso Pero podrías Ayudarme Ayudarnos Pues claro Que sí Vamos Eso en el Siguiente video Ya no Ya no hay tiempo Por lo que veo Que esta Misión Principal Es rápida Es lo bueno No hay que buscar El cubo Ya lo vimos No nos dan Hasta el final Ahora sí Vamos a darle Al lío Vale Bien allá vamos Todos los sistemas Verdes Estás listo Estás listo Colega Mariana Te atraen de hierro En marcha Yo no lo manejo Tengan en cuenta Se maneja solo Ah no Miren nada más Los disparos Sí los manejo yo A matar eso Ah si hay cuatro Monedas Yo pensaba que no Pues vamos rápido Por lo que veo Que esta misión Es rapidilla Que buena suerte Deja al viejito Señores Y las monedas Quince En donde están Ay perdón Listo Creo que están Adentro De esas casas Creo Nuestros compañeros Vamos a darles Alto Quien quiera que seas Mariana Hola Marty Me has echado de menos Querida Prometea Que crees que haces Acabas de convertirte Tu solita En un blanco Para cada uno De los invasores Y que crees Que van a hacer Soy invencible Mariana Concéntrate En lo que estamos Quédate ir Y déjanos ayudar No lo creo Te apartas Por favor Se te ha ido La olla Camboya Es la guarida Del cegador Vingo Quítate Marty Tú y la Y el Fete Enfocados En la evacuación Dejenme el resto A mi Hazte pa' allá Es pincle Vámonos No me hagas perder El tiempo Pues creo que Nos vamos a dar Un tiro Contra el cegador Creo A ver Nos vamos a dar En la madre Ah aquí están Las monedas No creo que Ah perdón Creo que aquí Cabe el nivel Donde te has metido Mosquito feo Y mutante Te da yuyu El teatrán Grande Pero queco Me atacas Desde mi punto ciego Ay no ¿Dónde te sentaste? Muévete 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 Si wey Que esperabas No manches No 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 Guardián No puedo salir Salva a Marty Por favor Les dije que nos íbamos a dar un tiro Contra este wey Contra el cegador Pero fácil La princesa está muy rota Ahorita mismo Ah va me falta el escudo Pues ya Este no es el boss principal Es otro Digamos este es el El mini jefe ¿Por qué idiota? ¿Por qué? Esta era mi pelea No se suponía que pasaría así Mariel No hables Eres buena gente Eres todo talento Y tienes buenas Intenciones He dicho que no hables Siempre has peleado por nosotros No puedo agradecerte lo suficiente Pero esta no es solo tu pelea No estás sola Todos están ahí Fuera Peleando por el reino Salva a nuestra gente No solo peleando por ellos Sino con ellos Encáramelo Me lo sé saber No me deja leer Vale Ala Si se murió Di Ya no podemos hablar con ella Pedazo de Chatarra Nivel completado A ver si no dice nada Nope Es todo Vámonos Es todo Nada muy facilita Qué buena suerte tuve De que el nivel era cortito Listo A ver si en el siguiente video Ahorita les enseño Miren ¿Dónde están? Acá A ver si en el siguiente video Compro este escudo Pero va a ser un problema Conseguir este oro A ver si lo consigo Pero ya saben gente Denle like Y suscríbanse a mi canal Si les gusta mi contenido Ya saben Con que activen la campanita Les notifica mis videos Creo Y que tengan un bonito Halloween Adiós 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 Adiós